Oigan y nos vamos ahora con Benito Santos, este diseñador mexicano que todo mi respeto porque como me encantan sus diseños, es un frego, algún día me alcanzará para pedirle un diseño y que me haga un traje así padrísimo, me encantaría un traje así como tipo italiano, que él me lo hiciera, ¿verdad? Pero bueno, uy, imagínense, de aquel que me alcance para algo así, pero bueno, la cosa aquí es que le preguntaron, porque nos enteramos que él le va a ser vestido a Maite Perroni para sus próximas nupcias con el productor Andrés Tobar, que se les desea lo mejor, que sean súper felices, porque Andrés Tobar ya no, 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 salió semental, el hombre dijo que quiere tener de tres a cuatro hijos, ay, 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 Andrés, te voy a regalar una tele, te voy a regalar otro programa para que produzcas, porque andas, andas, este, alebrestado, mi amigo, no, que les deseo lo mejor, que sean muy felices y le preguntaron sobre esto al señor Benito Santos, que es un gran diseñador, si le va a hacer o no el vestido a Maite Perroni y esto es lo mejor que está. México está bien hecho. Y entonces el. Bueno, allá, todas son mis amigas y bueno, vamos a ver qué hacemos con todas. Pero si te buscó. Estamos platicando. Ah, sí, gracias. Pero va a ser de por la, la civil, ¿no? No, no sabemos todavía, chicos, hay cosas que, yo soy un hombre que respeta mucho los espacios privados de, de las personas que confían en mí y con mucho amor también lo hago, entonces, cualquier cosa que suceda yo le estaré comunicando en las redes. O sea que sí ha habido un interés de parte de Maite para buscar. A Maite la he vestido en muchas ocasiones, entonces tengo acercamiento con ella desde hace mucho tiempo. Y ya que la has vestido, ¿cómo es su estilo? Es una mujer sexy, pero también es minimalista, entonces es una mujer que es muy sofisticada. Lo usar prendas. Vas a saber perfectamente cómo crear este vestido. A todas las mexicanas. Oye, ¿y a quién más quieres? Bueno, pues ahí lo tenemos. Seguramente sí, pero miren, qué padre que a lo mejor le pidieron, se crecía y lo está cumpliendo. Y creo que así es como debe ser cuando alguien a quien le estás dando tu servicio y te está pagando y te pide, oye, ¿sabes qué? Esto es todo esto. Ah, lo menos que puedes hacer es corresponderle, ¿no? Es lo que pienso yo. Pero, pues bueno, seguramente el vestido va a estar muy bonito porque ese señor diseña, ay, Dios mío, Dios mío, precioso. Yo le he visto unos vestidos ahí a unas artistas muy bonitas que hace Benito Santos, entonces seguramente le va a ir súper bien. Y que sea muy feliz, Maite Perrón. Y yo sé, aquí me están poniendo muchos comentarios sobre la relación, cómo empezó con Andrés Tobar. Creo que haya pasado el tiempo. Yo a lo que voy creo que Claudia Martín está feliz ahorita haciendo su vida. Andrés y Maite están felices haciendo su vida. Entonces creo que ya, escale tanto el pasado, no vale tanto la pena. Y que sean súper felices. Yo les doy lo mejor y que vengan unos hijos bien sanitos y bien bonitos. Oigan, les quiero decir que todavía tenemos cupo. Se me está llenando, gracias a Dios. Ay, no, qué padre. Bien agradecido por todos ustedes. Se me está llenando el taller. ¡Suscríbete!